yo soy el chunio mensaje, mensaje tiene su mensaje tiene su mensaje ¿por qué no? ven trabajar ¿dónde ves? no te vas a ver vos no te vas a ver vos papá trabaja vos por mi nuevo perezole ¿y qué chavita? ¿no? ¿a qué va? ¡eh papá! te vas a ver vos te vas a ver